Si quisiera de esta silla, de esta silla va Si quisiera aborrecer la aborrecía Si te acuerdas de su tensión no lloraba Y negar que un tiempo pues es mía Es muy cierto que ahora cuando era niño Y tan blanca luz sufren mis pobres padres Pero nunca llegué a dejar un cariño Es lo hacen solamente los cobardes Sé que tienes muchas ganas de dejarme Pero tienes mucho que era que te siga Cuando quieras rebombarte en una parte Hasta nunca vete Dios que te bendiga No hay más renegada de mi suerte No hay más renegada de mi suerte Y te pierdo porque era mi destino Si no tengo ya motivos pa' quererte Y hay pa' siempre cada quien pa' su camino Sé que tienes muchas ganas de dejarme Pero tienes mucho miedo a que te siga Cuando quieras rebombarte en una parte Hasta nunca vete Dios que te bendiga No hay más renegada de mi suerte No hay más renegada de mi suerte No hay más renegada de mi suerte No hay más renegada de mi suerte